Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, el ex vocalista de la arrolladora banda Limón y ahora solista, Jorge Medina, dejó atrás su antigua vida de excesos, y se ha sometido a un régimen físico distinto, dejando testimonio en sus redes sociales de que ejercita su cuerpo ya sea caminando o jugando béisbol. Recientemente estrenó su sencillo, Cien y Pasadito, el cual se espera sea un éxito como el anterior titulado, Lo más seguro, el cual ha sido de los temas más solicitado en las radios del género grupero. Julio Gutiérrez, EXPJGGFRUABR, 2018 Calificar la nota, 0 rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta